Ayer por la noche fue asesinado el presidente municipal electo de Nopalucan, Félix Aguilar. Nopalucan es uno de los municipios poblanos que se encuentra en el llamado Altiplano Poblano, cerca de Lara Grajales, muy cerca de San José Chiapa. Es una zona industrial del estado de Puebla, es la zona donde hay una cervecera, donde hay fábricas empacadoras de chiles. Entonces, es la región donde hoy se encuentra Audi. Nopalucan se encuentra finalmente en este círculo importante del estado de Puebla. El cuerpo de Félix Aguilar fue hallado dentro de su vehículo, dentro de un vehículo Jetta color rojo. Fue rafagueado en por lo menos 20 ocasiones. El presidente municipal electo presentaba varios impactos de esas ráfagas de metralla en la cabeza y en el pecho. Hay una línea de investigación en relación con este crimen en la que se habla acerca de que este hombre podría haber estado vinculado al huachicol y al robo de trenes. En su pasado, había sido comandante de la policía judicial en la época de la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla, hoy Fiscalía del Estado. El Partido Verde lo postula como candidato a la presidencia municipal, gana las elecciones del 1 de julio y el día de ayer por la noche es rafagueado en un aparente acto de ajuste de cuentas. Aquí la historia. A mes y medio de tomar la presidencia municipal, fue asesinado el alcalde electo de Nopalucan, Félix Aguilar Caballero. A través del 9-11, se recibió el reporte de una balacera en el crucero de Nopalucan y Santa María Ixtiyucan. Alrededor de las 8 de la noche, con 10 minutos de este lunes, elementos de la policía municipal se trasladaron al lugar y encontraron un vehículo Jetta color rojo, placas VG-9438. Dentro estaba el cuerpo del presidente electo, tenía varios impactos de arma de fuego en la cabeza y en el pecho, lo que presume se trató de un ataque directo. Tenemos algunos indicios que es arma corta, al parecer 9 milímetros, no se han contabilizado todavía los casquillos o cascajos que se encuentran en el lugar. Tenemos conocimiento de que iba solo, precisamente no iba acompañado, precisamente al llegar a los compañeros lo identifican como que es el presidente electo por el partido verde ecologista por el municipio de Nopalucan de la Granja. De acuerdo con testigos, los agresores iban a bordo de una camioneta negra doble cabina. Las autoridades estatales ya están tras la pista de los homicidas. Los testigos nos dan características del vehículo en el que iban las personas responsables, que hablan de dos. Ya se han boletinado a las diferentes corporaciones policíacas, así como a Fiscalía, Sedema, Gendarmería, Policía Federal, Policías Municipales, para tratar de dar con el paradero de estas personas. Félix Aguilar Caballero ganó la presidencia municipal de Nopalucan por el partido verde ecologista de México. Lo conocían como el tanque. La Secretaría de Seguridad Pública informó que contaba con reportes de que estaba involucrado con delitos como el robo de combustible y trenes de carga. Tenemos indicios precisamente por denuncias anónimas al 911, donde alguna posible relación en el robo de hidrocarburo y robo a trenes. Entonces no se descarta que el móvil pueda hacer un ajuste de cuentas por estas actividades. El 30 de junio de 2018, a través de su cuenta de Twitter, la Confederación de Trabajadores de México en el Estado de Puebla, reveló que interpuso una denuncia en la FEPADE y la Fiscalía de Puebla en contra de Félix Aguilar, entonces candidato a la presidencia de Nopalucan. Lo acusaron de participar en el intento de asalto y secuestro de Julio César Sánchez, agremiado de la CTM. Imagen Noticias Puebla. La historia no termina allí. Ayer, al filo de las 10 de la noche, nuestra compañera Itzel Valencia, usted la ubica, ella es nuestra reportera, la que cubre la Guardia Nocturna, junto con su camarógrafo Osvaldo Aguilar, fueron asignados por nuestra mesa de noticias para trasladarse a esta comunidad del municipio de Nopalucan. Al llegar a este sitio, Itzel y Osvaldo fueron increpados, en el momento en el que se bajaban del vehículo y Osvaldo empezara a grabar, fueron increpados por un sujeto que de las palabras pasó a los manoteos a nuestra compañera Itzel Valencia. Le cuestionaba qué hacíamos allí. Él se identificó como hermano del muerto. Dijo que su hermano de ninguna manera era guachicolero. Incluso afirmó que esa es una versión de prensa y que su hermano era un hombre de bien. Así lo decía. El caso es que, insisto, este hombre empezó a manotearle a nuestra compañera Itzel Valencia. Finalmente, en el jaloneo, lograron quitarle la cámara a Osvaldo Aguilar. Él recuperó la cámara, pero esta persona y otro grupo de 20 personas más que los rodeaban, se quedaron con la memoria de la cámara. Por lo tanto, este hecho, este hecho que sucedió allá en Opalucan, no pudo quedar registrado en video. Al menos no en nuestras manos. Cuando se subieron al vehículo, comenzaron todavía a sacudir el vehículo en una actitud intimidatoria. Finalmente, Itzel y Osvaldo, ¿qué se encuentran bien? Repito, ¿qué se encuentran bien? Lograron salir de esta comunidad. Una reacción de este tipo y lo subrayo, no es una acción de gente común que ve la muerte de una persona, como sucedió allá en Opalucan. Algo ocultaban, algo no querían que se dijera. Y bueno, finalmente, ello de alguna manera estaría reforzando la idea de que andaba en malos pasos el expresidente municipal, o más bien el presidente municipal electo de Opalucan. Eso independientemente de una gran cantidad de camionetas, camionetas de lujo que se encontraban en la zona a la que justamente le ocurrió esto a Itzel y a Osvaldo. Más adelante le voy a dar más detalles al respecto. Me quiero quedar con un mensaje que en Twitter, lo veía en el reportaje, el pasado 30 de junio, 30 de junio, estamos hablando de un día antes de las elecciones, publicó desde su cuenta de Twitter la CTM aquí en Puebla. La CTM Puebla escribió, denunciamos ante FEPADMX y Fiscalía Puebla a Félix Aguilar Caballero, candidato del Partido Verde a presidente de Opalucan, quien al mando, esa es la parte importante, quien al mando de un grupo de más de 20 sicarios fuertemente armados, asaltaron e intentaron secuestrar a nuestro compañero Julio César Sánchez. Bueno, es lo que escribía la CTM aquí en Puebla la noche del 30 de junio, madrugada del 1 de julio. Félix Aguilar Caballero al mando de 20 sicarios. Hay un antecedente muy raro entonces en torno a esta historia que la Fiscalía del Estado de Puebla tendrá que investigar para esclarecer. Meterle el tema político a estas alturas a este asunto lo vería incluso hasta irresponsable. Más bien habría que investigar qué más había en torno al tanque. Así le apodaban el tanque desde que era comandante de la hoy extinta Procuraduría de Justicia del Estado, convertida en Fiscalía del Estado, era comandante de la entonces Policía Judicial de la Procuraduría de Justicia de Puebla, el tanque. Hay reacciones tras este lamentable hecho. La gobernadora electa, Marta Erika Alonso, lamentó los hechos y pidió a las autoridades que esclarezcan el homicidio de Félix Aguilar Caballero y den con los responsables. El candidato, quien fue candidato al gobierno de Puebla por el Partido Verde, Michel Chaín, también envió su pésame a los familiares del presidente municipal electo y pidió de igual manera que se investigue. La Asociación Nacional de Alcaldes también envió sus condolencias a la familia de Félix Aguilar Caballero y el Partido Compromiso por Puebla pidió también sus condolencias y pidió que estos hechos se esclarezcan. Eso es lo más importante en este momento, que esta historia se esclarezca y que se conozca realmente qué pasaba en torno a la vida de este hombre que en mes y medio hubiera asumido la presidencia municipal de Nopalucan.